Ya estamos en Loser Final, ya solo nos quedan dos sets, salvo que el ganador de la Loser Bucket le haga un reset a Yuka que está esperando el rival en la Gran Final. Vemos al Belmont por el lado de él y al Game & Watch por el lado, perdón, al Belmont por el lado de Sean y al Game & Watch por el lado de él. Empezamos a jugar en Town & City, Nair de Game & Watch, otro Nair, Oper, ya le hizo 44 de daño y lo tiene offstage, Ed intenta mantener el stage control, obvide Sean, bien cae con un downer, le hace parry, obvide Oper, buscando Ed una early kill, se logra conectar la bomba, cuidado con ese backer, mantiene la presión, ya le hizo 94 de daño a Sean, ya vemos por qué el resultado en Winner se dio de esa forma, ¿Será que Sean logra revertirlo? Obvide se va en blanco, down smash a forward smash y Ed le quita rápidamente la primera stock a Sean, pasaron 30 segundos y Sean ya está en desventaja por un margen considerable. Un stock completo, cuidado, Sean no logra recuperarse y le hace una early kill, lo deja debajo del stage y Sean está a cuesta arriba, parece que ese primer game va a ser a favor de él. Sean buscando hacer daño, lento pero seguro, está en desventaja, tiene que buscarlo. Un dash attack de Sean, buscando entrar, hacerle daño, vemos a Game Watch haciendo Oper, Oper, Sean se vende con un OP y los dioses del Rillo lo favorecen con un Side B que le quita el stop. Vamos a tener a nuestro amigo Macaco, el comentarista para esta Loser Final. En ese match, Ed jugó perfectamente, aprovechó todas las debilidades de Richter, aprovechó todas las oportunidades que tuvo y las aprovechó al 100%. Y con un poquito de suerte, con el 9 del Side B, Welchry Stock. Veremos cómo Sean se adapta en esta nueva pelea en Town & City. ¿Será que hay algún cambio en la estrategia? ¿Será que los dioses del Rillo siguen favoreciendo a Game Watch con un 9? Sean buscando entrar, hacer poquito daño, realmente es a segunda el toque, perdió en bajo porcentaje, sí le hizo daño mental a Sean. Vamos a ver si Sean logra recuperarse, lleva una leve ventaja, cuidado con el backer de Game Watch, otro backer. Cansando en esta ocasión, Fair, esos D-Joints de Atax de Game Watch, sacan más de alguna sorpresa. Increíble como pareciera que esta match favoreciera a Game Watch, pero la verdad que es lo contrario, ya que Richter no se acerca para nada con sus proyectiles, con sus shields, con sus aerials. Siempre bien especial, nunca tocan el Shield de Game Watch, por lo que no puede aprovechar su mejor opción, que es Hello B, pero él está jugando la match perfectamente. Él mantiene una leve ventaja sobre Game Watch, sin embargo tácticamente logra hacerle bien un Downer a Nair. Bufiado, están buscando hacer daño, hacer un Rillo con un Smash Attack, no logra pegar la Holy Water y cae en el Nair, cae un Down Smash. Por suerte no le hizo Corey, solo lo lanzó horizontalmente. ¿No y te diste cuenta, Paul? Esa bomba, Grav, es confirm. Qué bien él, sabiendo las oportunidades que tiene Game Watch, todas sus posibles ventajas. Como vemos, está bien pareja la match por el momento. El que tome el lead tiene que sostenerlo para poder avanzar en la Grand Finals. Logra hacer un poco de la defensa de Ledge. De Ledge, Game Watch. Shang buscando mantener la distancia hacia Humbert. Él intenta y Shang no logra recuperarse. Esa persecución lo sacó de su zona. Este podría haber sido considerado como un SD de Shang, pero la verdad es que era mantener esa presión. Y viéndose Sandeep Upstate. Qué buena kill esa del Bumper Killer en una diagonal. Y estamos parejos en ese segundo game. Cuidado, Shang-Shan hace Falling y luego hace OP. Cuidado con ese 3 y volvió a quedar debajo del SD. Nuevamente el SD juega en contra de Shang. El Pineapple. El efecto Pineapple que era famoso por el bosque de Kirby. Él anda modo Belón buscando otra vez el 9. Una posibilidad por el ESCO con la Tortuga. En esta ocasión Shang vivió para contarlo. Sin embargo, llega la desventaja de un SD. Parece que Shang la tiene cuesta arriba de nuevo. Estas SD han dado resultado a él. Esa presión fuera del SD. Manteniendo el SD control. Forzando a Shang a estar en una plataforma. Dash attack a Dash attack. El 2B de que Richter es bastante bueno. Pero él está jugando alrededor de eso. Y tirando el SD. Lo pide Shang. Si te fijas, ahí es donde se adoptó las oportunidades de Shang. Parece que Shang cree en la remontada. Está buscando hacer daño de poquito en poquito. Recuperándose safe con el Vampire Killer. Es buscando hacer daño. ¡Cuidado! Logra conectarle el Downsman, pero no lo entierra. Se salva en la plataforma estando así. Cuidado que la plataforma se va. La Tortuga pega en el Halling Water. Buscando cubrirse. ¡Cuidado! Le logra conectar en esta ocasión. El Downsman se agarra con el Vampire Killer. Está apretado. Shang tiene 110. Ed está en cero. Sin embargo, eso no se acaba hasta que diga que... Increíble como Ed está leyendo todas las opciones de Shang. Los spots, los rolls. Todas las opciones en el Edge. La verdad que ahorita Ed está en la cabeza de Shang. ¿Cómo así? Está en su mente. ¿Cómo así? Están buscando hacer daño de a poco. No lo logra y cada vez está en zona de peligro. Estar on stage para Shang es un peligro. Cada vez que está por la movilidad aérea de Game & Watch. Y las opciones que tiene para castigarlo. Un sillazo decide el destino de este game. Y es llamados a cero. Es lo que te digo. Ahorita está en la mente de Shang. Todas las opciones que está haciendo Shang. Los spots, las opciones en el Edge, los rolls. Todo está en on-pointed. ¿Cómo es este personaje? No es de stage. Es más de gameplay ahorita. No considero que Shang debería cambiar. Para darse cuenta en que él está fallando. Tang mantiene el Richter. Él mantiene el Game & Watch. ¿Será que esta va a ser un set 3-0 para ir luego a Grand Final? De nuevo en Town & City. No sé qué he hecho yo para merecer esto, pero seguimos viendo Town & City. Shang buscando hacer castigo con Teal, 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 Teal. Logra conectar tres siguientes y tres. Busca meter daño en la orilla. Sin embargo, Game & Watch intenta escurridizo escaparse. Todo desesperado a Shang buscando Smash Attack en porcentajes bajos. Quisiera creer que él no está en su cabeza, pero es lo que parece. Cae en su propio Holy Water. Sin embargo, logra aprovecharse. Hace un OP. Conecta. Logra hacer bastante daño en esta primera stock. Parece que Shang ha cambiado el gameplay y está funcionando. Aparece una tortuga como a querer rebatirlo. Cuidado con ese Pineapple otra vez. Shang cuidadosamente juega alrededor de la orilla. Hay que tener cuidado a esas opciones del Stage en la orilla. Vemos cómo Shang se está adaptando y pocas veces, poco a poco, está soltándolo. Y en esa hacha pone en la delantera a Shang. Será que estamos en un cambio de ritmo y que Shang va a apoderarse del set. Vemos cómo está adaptando Shang. No está buscando a Game Boy ya de la misma manera que los otros dos games. Parece que le echó un poco de baigón verde ese Game & Watch al Belmont. Buscando mantener el rango. Buscando jugar un poco más paciente. Esperando un poco más a Game & Watch. Forzando a él a salir de la zona de confort. Es buscando castigar un Get Off con el Smash Attack. Sin embargo, no funciona. En esta ocasión logra conectar el Down Smash a Forward Smash. Y la ventaja que tenía Shang se suma. Excelente. Leendo el No More Girls con el Down Smash. Una de las mejores opciones del juego. En 70 se hubiera muerto en estas circunstancias también. Pues Macaco, como experto en Game & Watch que tenemos, está dando sus opiniones sobre los Confirm y las estrategias. Dan mantiene otra vez una ventaja. Ha logrado aprovecharse. Parece que tiene fuera de la zona de confort a él. Ya lo tiene con 85 de daño ahí contando. Él no ha podido entrar en esta segunda stock. No ha encontrado la Fórmula aún. Logra hacerle un Joggle con Grab. Buscando entrar con Oper. Buscando hacer algún química ahí con un Neutral B. El Neutral B cubre todas las opciones en el X para la mayoría de personajes. La verdad es que es imposible que no te pegue por lo menos un tocino. Realmente que eso es lo difícil de jugar con Game & Watch. Tiene algunas opciones que son un poco interesantes. Que fuerzan a salir de la zona de confort. Vemos ahí como con el tocino logra cubrir varias opciones. Casi pega en su propio Holy Water. Dan buscando entrar con un Fast Falling Bear angulado hacia abajo. Lo que no tiene que hacer en esas circunstancias es hacerlo bien desesperado. Ya que puede buscar a Aero Chan. Matarlo en un porcentaje bastante bajo. Dan logra regresar por poco pero lo tiene fuera del stage. Afortunadamente la plataforma estaba. Sin embargo hace un Fast Falling. Cuidado. Hace un Down y luego recuperarse. Pero le hace daño. Esta vez creo que no llega. Logró llegar con el Paper Killer desde el Inframundo. Logra caer en el Edge y escapa del Smash Attack. Dan ha estado jugando con cada célula. Ha estado apretando para no morir en esta pelea. Están apretados en esta segunda stock. Chan no ha podido respirar en los próximos 30 segundos. Se tiene que calmar. Calmar el pace del match. Estamos viendo que él. Se está apresurando con soluciones. Logra hacer un D.I. del infierno. Se salva. Ya lo tiene bastante dañado. Chan viene con un Steal. Logra quitarle stock. Y mantiene una leve ventaja. Cuidado con ese Downer. Casi da una sorpresa. Ese Throne lo lanza en forma acumulada. Y el Backer le quita el stock. Estamos 0 a 0 en la última stock. Si te fijas ahí lo que quería hacer Chan en un Downer. Para caer más rápido. Y poder agarrarse con uno de sus Seals. Pero Ed lo intercepta en medio del Downer. Y se lleva el stock. Estamos apretados. Vemos ambos un poco cautelosos. Intentando no desperdiciar esa última stock. Que puede ser la stock del set. Chan pierde ese stock. Y él pasa a Grand Finals. Si Chan logra ganar el set. Seguimos jugando. Está muy parejo. Ahorita si le puede leer el salto. Se puede ir. Logró regresar Chan. Yo ya lo miraba muerto. Los dioses del Rigio lo han favorecido. Están especiando a todos sus aeros. Él no puede conectar el Downer. Se salvó Chan. Se salvó Chan. Esa Holy Water lo salvó. Increíble es. Qué paciente. No se acerca Chan. Él sabe que va ganando. A él no le conviene acercarse ahorita. Lo que tiene que hacer es esperar una oportunidad. Sabe que sólo ocupa un string. Un golpe. Para terminar este set de Grand Finals. Cuidado. Conecta un hacha. Y lo pone fuera de la zona. Está cerca del kill present. Ambos en 87. Chan tiene que tener cuidado con esas opciones. Ustedes. Cuidado con ese movimiento de Smash Attack. Obviar o Shields. Buena. Tiene que tener bastante cuidado Chan con ese Obviar o Shields. Si no lo conecta puede ser el fin de su gol en este torneo. Bien con ese backer. El fouling backer. Bien con ese tilt. Parece que ya casi lo tiene. Logra conectarle. Pero tiene vulnerabilidad en el O-B. Y la hacha no mata. La invencibilidad del O-B salvó a Edda ahí con la era hacha. Y ese tron va a ser suficiente. Y bueno, vamos a un 2-1. Parece que Chan dice a uno. A uno. El problema con el counter pick de Ed. Me pregunto, ¿qué stage elegirá Ed para terminar este set? O si nos vamos a un Game 5. Hay un viejo dicho que dice que Caballo es el que alcanza ganas. Será que Chan hace el comeback? Es importante escoger esta adecuada. No hubo cambio de personajes. Este es el main de cada uno. Él confía en su mancha. Chan confía en los Belmont. Un, dos, dos, dos. Y nos vamos a paro, tío. Si te fijas, Paul, todas las matches han comenzado igual siempre. Cada uno hace su porcentaje. La mayoría de las veces que termina ganando es que puedes obtener Elite por más tiempo. Definitivamente, tener la ventaja, fuerza al otro, a tener que hacer opciones un poco más incómodas, un poco más arriesgadas, y tenerlo revertir la ventaja. Chan hace bastante daño. Tiene G-65 en Game 1. Creo que estas plataformas favorecen bastante a Richter. Ya lo tiene en 81. Será que vamos a ver a Chan hacer una run para revertir el set? Si, si te fijas, John Paul, con el OP de Richter, si no lo conecta puede caer en la plataforma de arriba y evitar el punish de Game 1. No, un punish como un down smash. Al vez solo un upper. Incluso puede hacerle fast falling y caer de abajo a la plataforma para hacer algunos mixos. Si, el mixop aquí es increíble. No considero que este hubiera sido tan tropez que es. Definitivamente, estoy de acuerdo. Creo que no era el stage para elegir a Ezzy y quería finalizar esto. Parece que él quiere seguir jugando con Chan. ¿Cómo así? Cuidado, pero si tiene salto. Se recuperó con el Bumper Killer. Logra conectar. Cuidado con Star of Stage, con Game & Watch. Logra hacerle daño ya que estaba colgado en el Ezzy y terminó en la vulnerabilidad. Ahí vimos que Chan no puede quedarse tanto tiempo en el Ezzy. Él está listo con el timing perfecto con el down smash para poder sacarlo ahí. Uuuuuh. Dash attack, smash attack. Qué buen plan. Todos no nos tenemos que acercar a este optional de Game & Watch. Es invencible en la primera offence cuando lo tira. Chan pierde su ventaja. De momento, él logra tener una ventaja leve. Vamos a ver si la logra aprovechar. Se hace juggling con el up throw. Nair, Nair, Offer. Otro Nair. Cuidado con el fair. Ya le hizo 46 de daño a Chan. Y aún Chan no logra matarlo. Falla el grab. El up beam tuvo el finishing spark, pero no funcionó aún. Se fija, el daño solo hizo él con un grab. Yo creo que por eso he cogido esta stage. Por la plataforma que es perfecta para hacer dos Nair. Definitivamente había algo de lógica después de todo en elegir eso. Ya vimos cuál era la idea de él. El poder setear esos strings de Nair en que hace 40 a 45 de daño. Pone al Belmont en una situación incómoda. Sin embargo, logra recuperar con el Mapper Killer. Le pega y le conecta de Holy Water a Mapper Killer. Hasta Macaco esquivó el golpe aquí. Me hice para atrás, Paul. Pero la verdad que solo 40% se hizo Chan en esa interacción a él. Sin embargo, Chan está recuperándose lentamente. Le vuelve a hacerle conecto a otro Osman y está parejo. Ahora Chan tiene la ventaja. Qué buena. Cambio de ritmo de Chan. Bien con ese backer. Excelente grab de él. Estando en disadvantage y tener la confianza de hacer un grab en el momento. No cualquier jugador hace eso. Definitivamente no es la opción que yo hubiera usado. Sin embargo, dio resultado del mix-up. ¡Uy! ¡Cuidado! Esa lectura de E2-Face condiciona a Chan y Chan no cuenta la historia. Excelente. Sabiendo que Chan no usó su salto y se fue en Masjid Off-State. Pero tenemos un task stop situation aquí. Están apretados otra vez al inicio. Un stop cada uno. Parece que este último set va a estar apretado. Está apretado, John Paul. Está super parejo. Vemos cómo es. Agarra una raya del bucket. No creo que tengamos tiempo para ver el bucket completo. Pero lo puede considerar si nos vamos para un 8-game. Ahí vimos que él castigó un dash attack de Belmont que no era safe on shield. Luego saliendo con un air y un opi. Macha buscando algún movimiento random. Ahí va a hacer daño. Cuidado. Le rebota. Se conecta el dash attack. Y eso es todo para el set. Termina 3-1. La luz es final. Y ahora vamos a grand final. Buena run de parte de Chan. Sin embargo, en esta ocasión, los dioses del rijo favorecieron a Ed. Qué excelente Ed. Reflejando el holy water y cargando el dash attack sabiendo que es suficiente para quitarla. Talk de Chan. Vamos.